Por un tiempo fui mi cafecito y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiarla Quiero cambiar las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta ¡Y que soy capaz! Llevo a tener amigos que sean decididos y que me sean felices Y cuando estoy con mi gente toquenme paseños para estar alegres En esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero tuve que fugarme, no pude aguantarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Y ese rancho de la Poma tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!